Hola, buenas tardes, un bimbab, por favor. Muchas gracias. 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 Vamos a probarla. El sabor de toda la vida, pero ¿sabéis qué? Lo podemos hacer en casa. Empezamos por la salsa. Tres partes de mayonesa, una de ketchup y una de mostaza. Una cucharadita de ajo seco, cebolla en polvo, un poco de pepinillos picados, chorrito de vinagre de vino, el azúcar. Mezcla que te mezcla, remezcla. Ponemos la sartén, un poco de aceite de oliva, ponemos las carnes, sal, pimienta. A ver, Elía, yo entiendo que sea una receta en McDonald's, pero no me dejes la carne rehecha. Abrimos los panes, un poquito de mantequilla y a dorar el pan. Pan, sal, las... no me lo puedo creer. Espera, espera, espera. Salsa Big Mac, lechuguita, cebollita picada, el queso, la primera carne, siguiente pan, más salsita, más lechuga, un poco de cebolla para que la receta parezca saludable, pepinillos, la última carne, el pan. ¿Qué pinta tú? ¿Veis que lo casero gana siempre? Vamos a comer, hasta luego.